Hey, konnichiwa madafakas, aquí el Perkins haciendo el vídeo semanal de Nagatoro Y antes de que te vayas a la descripción o te enfades por lo que te voy a comentar, déjame explicarte No subí la reacción ayer, ya que no estuve en casa, me tuve que ir porque había sido invitado a una reunión familiar Más bien acabo de volver, son las 1 de la tarde y bueno, me fui entre las 6, las 7 y me dio tiempo solamente a grabarme Trigun Y evidentemente allá no iba a ponerme a grabar, ¿vale? No iba a ponerme a grabar, con lo cual me he visto el capítulo por mi cuenta Así que este vídeo es solamente mi opinión, review de lo que he visto, ¿vale? Y bueno, conociéndome seguramente os estaré poniendo de fondo las partes que no tienen mucho peso en el capítulo Pero es lo que no voy a poner en la miniatura del vídeo, ¿vale? Porque lo que ha sido el capítulo ha sido el paso El paso a dar pues la cita, la primera cita oficial, entre comillas oficial de el chico y la chica Porque lo del show, bueno, sí, lo del show puede contar como una cita pero no como a este nivel Porque el chico ha dado el paso de pedirle salir Nagatoro no se ha burlado de él como casi de costumbre Aunque bueno, esta temporada pues no ha sido la misma que conocemos en la primera temporada Ya me cae mejor, ya no la repudio, al revés, le estoy cogiendo cariño Y pues eso, ha sido un capítulo de intento de conseguir una cita, averiguar el sitio Conspiraciones aparte porque la presidenta y su prima pues van a estar vigilando a las amigas de Nagatoro Que van en plan camuflaje para no sé qué mierda de la virginidad o algo así No sé muy bien qué ha pasado ahí pero la cosa es que esta es una cita de seis personas Los dos principales, los dos vigilantes y los dos vigilantes que vigilan a los vigilantes Es casi parecido al caso que tuvimos en la primera temporada Cuando la amiga esta puta, esta rubia le pidió ser novio escolta Y pasó lo mismo, o sea estaban espiando, no pasó nada pero sabes más o menos parecido Así que nos vamos al acuario Y eso, o sea las imágenes que os habré puesto aquí son justamente las partes Que han sido bastante WTF, o sea en primer lugar, en qué momento la presidenta se ha sacado el carnet de conducir de moto O sea, cómo le ha entrado, cómo le ha entrado, o sea apretado, ajustado, o sea cómo levantas Es bueno, prácticamente es que no, no, es que, es que, o sea, podría, podría haber sido esto miniatura de vídeo Pero no va a ser eso miniatura, no va a serlo porque es que no hay, no hay suficiente peso como para hacer una miniatura con eso O sea, podría ser por ejemplo, presión espiritual, no, no puedo hacer eso Porque el capítulo ha sido de estos dos, vale, de dando el paso de la cita Estamos en la línea de salida, la semana que viene es el final de temporada Justamente para una cita, así que, está bien, está bien la forma en la que van a cerrar Así que, eso sí, la semana que viene sí que habrá, sí que habrá reacción, ¿vale? Habrá reacción, ahora sí, pero he venido cansado, ya me vi el capítulo por mi cuenta He esperado a grabarme el vídeo hasta que llegara a casa, con más comodidad Y eso, que... Sí La verdad es que fue, fue un descojones todo, toda la situación para llegar al acuario África, el Everest, el Amazonas, o sea, esto fue, eso, no sé, por momentos pensaba, uh, esto parece relleno O sea, como, es que, o sea, sabes, es como que, no entiendo Así que, nada, gracias por ver y nos vemos en el final de temporada Venga, a cuidarse Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!